Bienvenidos a Tesoros. En el episodio de hoy hablaremos del aborto, un tema que ha afectado a muchas vidas en todo el mundo. Se dice que en el mundo de 40 a 50 millones de abortos se practican cada año. Tan solo en Estados Unidos, casi la mitad de los embarazos, cuatro de cada diez terminan en aborto. Una estadística terrible en verdad. Algunas de estas mujeres ven esto como su decisión y continúan con sus vidas, pero otras no pueden dejar de sentir una culpa y dolor por lo que hicieron. Este día escucharemos la historia de una jovencita que perdió toda la esperanza por esa terrible decisión. Me llamo Noor, aunque en realidad se pronuncia como Noor, pero todo el mundo me dice Noor. Y yo crecí principalmente en San José, pero nací en la India. Mis padres de hecho son de la India y Medio Oriente. Mi papá es de ascendencia persa y mi mamá es Punjabi. Debido a la etnicidad de mis padres, yo crecí en el sijismo, que es una mezcla entre el hinduismo y el islam. Fue algo con lo que yo crecí y era muy, muy prominente la religión en toda mi cultura. Recuerdo haber estado en una relación. Yo tenía 15 años y medio cuando lo conocí y comenzamos a salir y a esa edad yo era muy impresionable. Él era tres años mayor que yo. Ya tenía 18. No pasó mucho en la relación cuando me di cuenta de que abusaba verbalmente de mí. A veces él me decía muchas cosas malas, pero decía que me amaba, que le preocupaba mi bienestar y él me dijo que nadie nunca iba a amarme como él y yo le creí. Obviamente, al estar solos los dos, yo terminé embarazada. Fueron 12 semanas y tenía tres meses de embarazo cuando me di cuenta de lo que ocurría. Recuerdo bien haber visto la prueba de embarazo y haber pensado, no, Dios mío, sentí que mi vida solo me había rebasado, que era todo, que mi vida había, que había acabado. Tomé la decisión a las 16 semanas de tener el aborto. No iba a ser cualquier aborto. Suelen haber diferentes formas de abortar. En el primer trimestre se puede hacer con una aspiradora o una píldora u otras cosas, pero como ya llevaba mucho tiempo embarazada, ya estaba en el segundo trimestre, me anestesiaron por completo. Recuerdo haber despertado de la cirugía y recuerdo pensar, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo pudiste ser tan egoísta, Nur? Y ahí estaba a mis 18 años. No solo ya no era virgen. Había tenido un aborto. No tardó en darse cuenta. Mi madre estaba frustrada por lo que había pasado, pero me dijo que era la decisión correcta, porque yo me encontraba muy confundida. Tenía sentimientos de culpa y de vergüenza y ella me decía que había tomado la decisión correcta. Ese fue el punto más bajo de mi vida. Tenía una mejor amiga en la preparatoria. Era una cristiana pentecostal y recuerdo que ella me dio mi primera Biblia y que en verdad me enseñaba sobre Dios, de cómo Él había salvado y que cambió su vida. Y yo vi su vida cambiar. Pasó de maldecir y de hablar de chicos todo el tiempo a hablar sobre lo que hacía en la iglesia y de lo que sucedía ahí. Ahora oraba por mí y decía que Dios estaba ahí para mí. Escuchaba a mis padres pelear y cosas así. Cuando le contaba, ella decía, oraré por ti. Leía los salmos. Ella hacía cosas así. Ella dejó una gran impresión en mi vida de cambio. Era alguien auténtica, alguien real. Yo recuerdo que le pedí. La cirugía fue un miércoles. Recuerdo que a unos cuantos días le pedí que me llevara a su iglesia. Quería ir a la iglesia. Y ese domingo recuerdo haber ido a la iglesia de San José. El pastor estaba predicando sobre perder tu misión, perder la misión en tu vida personal. Sobre creer que vas a algún lugar, pero que terminas en una dirección diferente. Y sentí, esa soy yo. Creí que ya tenía la vida resuelta y creí saber a dónde iba mi vida. Pero en un instante, en un momento, todo cambió. Todo y me impactó. Entonces sentí que la predicación era para mí, para mi corazón. Ni siquiera sabía. Nunca había ido al altar. Nunca supe lo que era un altar. Dijo, si creen que Dios se les ha manifestado, vengan. Y recuerdo caminar. No esperé a nadie ahí. No volteé a ver a nadie. Solo fui. Fui al altar y recuerdo haber levantado las manos, aún sin saber qué estaba haciendo. Sin estar consciente. Pero me dejé llevar. Hice lo que sentí correcto. Y recuerdo bien sentir cómo me quitaban un peso de los hombros. Recuerdo sentir amor, compasión, misericordia. Nunca había sabido cómo se sentía el amor verdadero. Sentirme, sentirme plena. Desde aquel día, enero 2010, Dios solo cambió mi vida. Cambió por completo el curso de mi vida. La dirección en la que estaba yendo. El hecho de que mi mente estuviese tan nublada. Pero Él me dio pensamientos claros. Me dio un nuevo entendimiento de la vida. Y también un amor que nunca había sentido antes. El amor de un padre. Sentí ese amor. Sentí el poder del cambio. Él me dio confianza renovada en Él. Sentí que eso era todo lo que yo quería. No quería nada ni a nadie más. Mis prioridades comenzaron a cambiar. Dejé de pensar en hacer feliz a otras personas. De hacer lo que otros querían. Lo que mi familia quería. O complacer a mi familia. Ahora solo quería complacer a Dios. Y cuando lo hice, se sintió bien. Yo estoy muy agradecida por la gente que Dios puso en mi camino. Hay mucha gente que ora por mí. Que me acepta. Y no lo habría logrado. No habría pasado por las diferentes etapas de mi vida. ¿Saben? Yo estaba perdida, deshecha, asustada y me sentía insegura. Pero ahora puedo decirlo. Dios me dio cimientos para seguir en pie y ahora estoy plena. Tengo vida y la vivo con abundancia. Tengo un futuro al cual aspirar. No podemos vivir con los errores del ayer. Necesitamos creer que Él ya nos ha perdonado. Esa es la gracia de Dios. Es el favor de Dios. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Así que hoy, si tú cometiste errores en el pasado, Dios los ha perdonado. Dios es capaz de olvidar todos nuestros errores. Y debemos seguir adelante. No vivan en el ayer. Necesitan vivir en el hoy y también anhelar nuestro futuro. Lo que quiero hacer hoy es decir una plegaria por ustedes. Si están esclavizados y de alguna forma el enemigo los tiene así y ustedes viven en los errores del ayer y están atormentados, les tengo noticias el día de hoy. Pueden ser liberados. Dios los ama. Dios está cuidando de ustedes y Él es capaz de liberarlos. Que Dios los bendiga. Amén.